En breves momentos va a hablar Jerome Powell en la conferencia que está organizando la secretaria del Tesoro en Nueva York. Así que, bueno, va a ser una pregrabación. De hecho, aquí lo podemos ver cómo va a ser a las 9 y 20 de la mañana, justamente 10 minutos antes de que abra la noticia o antes de que abra el mercado. Va a ser una pregrabación, así que creo que no debería tener un material tan importante que impacte en los mercados. Sin embargo, a las 11 y cuarto de la mañana de hora de Nueva York, obviamente, sí va a hablar la secretaria del Tesoro. Y creo que va a ser interesantísimo ver qué es lo que ella dice. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver en este mercado? ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a analizar cuáles son mis escenarios en el mercado de futuro. Si eres daytrading, daytrader, perdón, haciendo daytrading, obviamente, vamos a ver todo lo que tiene que ver con mis escenarios en el mercado de futuro, específicamente ese P500 y Nasdaq, que tuvo una repunta importante durante el premercado del día de hoy. Está subiendo fuertemente. El día de ayer, por cierto, subieron el sector de semiconductores, fue el que más capitalizó. Y también vamos a ver el oro, el petróleo, vamos a ver criptomonedas y entender cuáles son las empresas que están subiendo y bajando durante el día de hoy. Así que empezamos el premercado del día de hoy, 26 de septiembre del año 2024, directamente desde Ciudad de México. Muy buenos días, Frank. ¿Cómo estás? Mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como arroba daniperestrader. Así que te invito a seguirme porque siempre mi enfoque es encontrar oportunidades de inversión. Además, siempre te invito a suscribirte a Conexión Bursátil, que creo que aporta demasiado valor para aquellos inversores o aquellas personas que les gusta el mundo de la inversión y que quieran amanecer todos los días con una información que te llegue un correo diario con toda la información importante en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Así que solo debes suscribirte, colocar tu correo, darle suscribirte y con total seguridad, a partir del día siguiente a las 6 de la mañana te va a llegar toda la información todos los días para que te tome ese cafecito. Ese cafecito, yo lo voy a mostrar aquí, ese cafecito que puedas definitivamente ayudarte a estar bien informado, con información fácil, confiable de leer y tan solo leerlo en 40, 60 segundos. Y así estar completamente conectado a los mercados, no importa lo que estés haciendo, lo importante es que lo incluyas en tu rutina. Pero bueno, lo que te decía ahorita, tenemos un calendario de noticias hoy importantes desde el punto de vista de datos económicos, pues porque claramente el día de hoy ya se dio el dato de la solicitud de subsidio por desempleo, muy por debajo de lo que esperaban los analistas, el Producto Interno Bruto final, igual a lo que esperaban los analistas. Bien, los bienes durables, bastante más lo que esperaban los analistas. Así que todo lo que tiene que ver con Producto Interno Bruto, con lo que tiene que ver con bienes durables, pero también las solicitudes de subsidio por desempleo, bastante más bajos de lo que esperaban los analistas. Y además con esa bajada de tasa de interés, obviamente los mercados reaccionan a la alza fuertemente. Por eso hay que ver qué es lo que trae este evento de la Secretaría del Tesoro. Si vemos el índice del miedo de CNN, que a ustedes, insisto, les gusta mucho, lo entienden, realmente es bastante fácil de interpretar, nos podemos dar cuenta que casi, casi ya estamos en punto de extrema codicia. Y eso coincide con máximos históricos y, bueno, ha venido en aumento muy claro en las últimas semanas del sentimiento general del mercado, del momentum. Y esto realmente es algo bastante, bastante interesante. El día de ayer, por ejemplo, si vemos aquí, claramente varios sectores tuvieron, digamos, no el mejor día. Fíjense aquí cómo la parte de energía realmente le está yendo bastante, bastante mal. Ha bajado el sector de energía el día de ayer importante y eso impactó claramente a la mayoría de los negocios. Envidia sube, digamos, un 2-18%. Casi todo el sector de conductores subió de manera importante. De resto, prácticamente la única empresa que subió fue Meta. Pero es que en el caso de Meta, como mencionamos en Conexión Bursátil, ayer superó las expectativas con sus presentaciones, lo que tenía que ver con Meta Connect, que fue el día de ayer. Y, bueno, habló sobre su casco de realidad virtual, que realmente es el más vendido. Y, bueno, obviamente eso con respecto al Vision Pro de Apple, pues yo creo que, como les decía en su momento cuando nació el Vision Pro, creo que son dos productos que, aunque son comparables, sustitutos, realmente la diferencia en precios es demasiado fuerte. Así que, en ese sentido, creo que a Meta le fue ayer bastante, bastante bien. De hecho, su acción en este punto nuevamente marca máximos históricos. Ya estamos en 577 y está justamente haciendo nuevamente en el postmercado, perdón, en el premercado, justamente antes de la apertura, estamos haciendo un 1.67% arriba. Realmente las empresas tecnológicas en este momento están subiendo de manera importante. Las empresas chinas siguen capitalizando el momentum después de aquellos anuncios económicos que te expliqué el martes. De hecho, los podemos ver aquí. Vamos a irnos a las acciones chinas. Nos podemos ver que ayer baja un poco después de la gran subida del día martes, pero hoy están recuperando realmente de manera importante. JD subiendo un 10%, Bava subiendo un 7%, Baidu subiendo también un 7% otra vez por condiciones de mercado. Así que eso me parece realmente bastante, bastante interesante. Si vemos el VIX, el VIX del SP500, nos damos cuenta claramente que el mercado justamente está a punto de pasar la última zona de soporte y de hacer así podemos estar llegando a 13 de los 15 que estamos actualmente. Así que creo que esto es interesante para los mercados porque eso significa que pueden seguir subiendo. El dólar sigue bajando, aunque ya recuperó un poco. En este momento estamos nuevamente cayendo. Estamos justamente a punto de pasar la zona de los 100 y esto puede ser realmente algo importante para las acciones. El resto de las monedas, sobre todo de nuestros países, están también recuperándose un poco. Si vemos aquí el rendimiento del bono del Tesoro a dos años, claramente vemos que ha seguido bajando en los últimos días. Obviamente por ese anuncio de las tasas de interés, el petróleo, como te decía, sigue bajando. Es muy probable que vuelva a llegar al piso de 65 y ahí es donde tome una decisión verdaderamente fuerte. Nuevamente va a ser bien interesante y creo, y voy a insistir en esto que digo prácticamente en todos los videos, insisto que en petróleo se están dando unas oportunidades realmente muy buenas y sobre todo en las empresas. El oro, bueno, ya va rumbo de mi primer precio objetivo después de que alcanzó el máximo precio objetivo que tenía para el año. Ya va para el siguiente, para 2.716. Estamos en 2.671, así que algo muy bueno. Recuérdate que luego, si logro pasar los 2.716, mi próximo precio objetivo es 3.040. Imagínate, una belleza. Ahora, vamos al mercado de futuros. Miren cómo aquí en una gráfica diaria del S&P 500 nos damos cuenta que definitivamente hicimos máximos históricos. Aquel escenario que te he compartido durante tantas veces, te he comentado que, señores, estaba esperando máximos históricos. Lo logramos, lo alcanzamos y el mercado va ahí. Ahora, el volumen cae fuertemente. Vamos a verlo aquí con un, con un, en una gráfica mucho más detallada, transaccional. Rompe el canal al Sista que hemos venido construyendo desde el viernes y el mercado va enrumbado, sobre todo con esas datas. Fíjense que con la data que se acaba de publicar la economía, pareciera que se hubiera filtrado esa data, porque fíjense cómo empezó a subir de manera muy importante y la data fue realmente bastante, bastante buena. Bueno, vamos a verlo con un mercado todavía un poquito más detallado. Y miren cómo el mercado después de las 19 y 22, después de las 7 y media de la noche, el mercado empezó a subir muy fuerte. Para mí es como si se hubiera filtrado esa noticia. Realmente me causa muchísima suspicacia. Fíjense cómo el mercado, digamos, de alguna manera, yo tenía el día de ayer operando en vivo con los traders que tenemos aquí, con la comunidad de Ciudad de México. Fíjense que yo les estaba diciendo que mi precio objetivo era 5,820. Pues definitivamente lo terminamos alcanzando alrededor de las 2 de la mañana. Y el mercado de ahí ha venido consolidando de una manera muy, muy suave. Hay que esperar, señores. Hay que esperar el día de hoy con ese evento del Departamento del Tesoro. Digamos que de alguna manera, bueno, hay que esperar a ver qué es lo que va a ser. Yo creo que el día de hoy tal vez me hubiera gustado ver ese movimiento justamente al momento de la apertura, más que en horario nocturno. Ahora, si el mercado logra pasar, escúchame bien, y esto es importante, el precio de los 5,815, más o menos por aquí, donde está esta línea, donde termina el área de valor del día de hoy. Si logramos pasar ese precio, creo que vamos a tener una bonita corrida bajista hasta 5,800 y creo que ahí tendríamos oportunidad de inversión, al menos entre esos 15 puntos, en el caso de que tengamos algún tipo de movimiento fuerte hacia la baja. Pero si logramos pasar ese precio de 5,800, creo que vamos a tener otra corrida bajista mucho más interesante y donde también deben haber oportunidades de inversión hacia la baja. Así que me creo que el mercado siga subiendo, sí, pero en este momento este escenario que acabo de describir es un escenario bajista donde pueden haber oportunidades de inversión. Ahora, ¿dónde está la frontera de empezar a pensar en largo? Bueno, yo creo que si el mercado pasa aquí, el precio de los 5,835, definitivamente tendremos vía libre para continuar subiendo hasta los 5,850. Así que va a estar bien interesante el mercado el día de hoy, pero tal vez un poco lento como ayer. Ayer realmente fue increíble como el mercado se notó cuando el mercado estaba esperando la noticia y eso hizo que de alguna forma tuviéramos bastante paciencia y no fuera un movimiento realmente sencillo, suave. Y cuando digo suave me refiero a un movimiento con ritmo que pudiéramos anticipar con alta probabilidad lo que iba a suceder. Así que en el caso del S&P 500 eso es lo que estamos viendo. Pero claro, como ya sabes y si has visto mi video, sabes que me gusta ver el Nasdaq desde el punto de vista para entender qué puede hacer el S&P 500, porque el Nasdaq es el que ha marcado la pauta definitivamente en los últimos tiempos. Y ahí nos damos cuenta que definitivamente el mercado parece que quiere alcanzar también máximos históricos y para eso tiene que ser un recorrido importante, un recorrido alrededor de unos 100 puntos y creo que el mercado lo puede estar haciendo en pocos momentos. Fíjense como aquí en el Nasdaq alcanza nuevamente, está a punto de alcanzar mi precio objetivo de 20.568, estamos en 20.537. Y bueno, creo que el mercado definitivamente es algo que puede lograr y de lograrlo vamos a tener entonces esa subida importante. E insisto, porque las tecnológicas en este momento es lo que van a empezar a despertar de manera súper relevante. Ahora, si vemos las criptos y discúlpenme que aquí no les mostré, déjenme irme un momento otra vez hacia atrás. Este es el Nasdaq, aquí les decía que el mercado iba a marcar máximos históricos, los 100 puntos que debería recorrer. Y si vemos aquí, en un mercado un poco más detallado, está a punto de llegar a mi próxima resistencia que es de 20.568. Y fíjense cómo fue prácticamente de una. Qué increíble. Ahora, sí, vamos a ver criptos. Nos damos cuenta que en el caso del Bitcoin, prácticamente el mercado está llegando justamente a esa zona interesantísima de los 63.500 o 64.500, perdón. Y justamente como les decía, yo estoy esperando entonces que podamos llegar alrededor del precio de los 68.400. Es decir, puede estar subiendo 4.000 dólares en los próximos días el precio. En el caso de Ethereum, bueno, mira, rompió para mí una zona demasiado importante de soporte. Ayer hice un retoceso, espero que para mayor continuación y podamos llegar a los 2.890. En el caso de ADA, uy, qué buena reacción. Casi estamos viendo un máximo más alto. Estamos a punto de pasar la línea 200. Si pasamos los 0.40, vamos prácticamente para mí a los 0.45. Y eso se pone realmente bastante interesante. Así que el día de hoy, creo que todo está enfocado en este evento de la Secretaría del Tesoro, que va a hablar a las 11 y cuarto de la mañana. Estamos a muy pocos minutos de que hable Powell. Así que, bueno, vamos a ver qué nos traen los mercados en ese sentido. Así que, Frank, esto es un análisis muy rápido de todo lo que tiene que ver con los mercados, de escenarios y cuáles son los precios fronteras para poder pensar en largo o en corto o tomar objetivos en largo o en corto. Así que te mando un abrazo. Espero que te suscribas a Conexión Bursátil. Y si quieres hacer este análisis de la manera más profesional posible, me puedes escribir un correo a hola arroba dannyperestrader.com y con mucho gusto te puedo enviar toda la información sobre los programas de entrenamiento. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Frank, bye.